Compañero, muy buenos días. Hemos llegado al Hospital Hipólito Unanue, aquí en el Agustino, más conocido como el Bravo Chico, por muchas personas. Aquí estamos en el área de Oncología. El día de hoy se están presentando nuevos equipos para este servicio, para el tratamiento de personas con diversas neoplasias, justamente para descentralizar un poco lo que es la atención en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces ya las personas no tienen que irse hasta Surquillo, aquí en la capital. Si no, pueden venir aquí al Hospital Bravo Chico, aquí en el Agustino. Estamos con el director de este nosocomio, el doctor Gambini. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a TV Perú. Bueno, gracias por la entrevista. Nosotros estamos inaugurando la ampliación de nuestra unidad de quimioterapia. Antes atendíamos aproximadamente 1.200 pacientes al año. Actualmente con esta ampliación vamos a atender 3.000 sesiones de quimioterapia. Algo muy interesante es de que antes estos pacientes no recibían ningún tipo de atención. Y gracias al CIS y al programa Esperanza, se logra, digamos, atender a pacientes que antes, como manifiesto, no tenían ningún tipo de atención. Doctor, estas máquinas, ¿nos puede explicar, por favor, cuál es la función de estas máquinas, por favor? Estas máquinas son dosificadoras de la quimioterapia. Logran, digamos... Si puede cogerla, por favor, si nos puede explicar, por favor. O sea, logran, digamos, mediante hacer una infusión constante, con una cantidad específica, digamos, en cada infusión, de tal manera que los pacientes reciben la cantidad exacta de dosificación. Por acá, por esta manguerita. O sea, esta manguerita va conectada al brazo, como si fuera una infusión. Va conectada, digamos, podemos ver a la señorita, en la cual tenemos la máquina que va a la infusión directamente conectada a la venoclisis. En este caso, la paciente está recibiendo su sesión de quimioterapia. Tenemos aproximadamente 1.500 casos nuevos de cáncer en nuestro hospital y 3.000 continuadores. Este programa, el Plan Esperanza, nació en el 2012, pero antes ya nuestro hospital, en el 2002, creó la unidad oncológica. Actualmente tenemos cinco médicos oncólogos en nuestro hospital y no solamente eso, hacemos también tratamiento quirúrgico y tratamiento, digamos, esto, paliativo, no solamente de quimioterapia, sino también tratamiento del dolor, etc. O sea, a partir de hoy, digamos, que las personas, los pacientes pueden sentirse más cómodos aquí en el nosocomio, doctor, por estas nuevas herramientas que han traído acá. Exactamente. Tenemos nueve módulos de atención, como unidades, digamos, de atención, y es por eso que vamos a duplicar el número de pacientes atendidos. Además, hemos creado un consultorio externo más. Tenemos ya, además, un almacén especializado, tenemos una sala de procedimientos para diagnóstico precoz y también tenemos un área administrativa para que pueda, digamos, administrar la atención de los pacientes. Bueno, compañero, lo que hay que resaltar es que este es un ambiente que no solamente se atiende a las personas, sino también se pueden distraer, porque si se dan cuenta, sus asientos son como una especie de sofás reclinables. Y las personas que están esperando, a la mano izquierda, si la cámara de Cristian me apoya, entonces pueden ver asientos reclinables, incluso hay una televisión. Entonces, si alguien se anima, por ejemplo, a ver una película, o incluso hemos visto un DVD, ahí pueden esperar. Compañeros, ¿tienen alguna consulta en estudios? Manuel, yo lo que quería preguntar, según lo que nos explica el doctor, tienen 1.500 casos nuevos y 3.000 ya preexistentes. ¿Cómo? O sea, se ve muy bien todo este nuevo equipamiento, pero esto ya está organizado en términos, digamos, de horarios, de turnos, estos, estamos hablando de 4.500 pacientes, están atendidos, digamos, de manera correcta, en términos de que se respete, pues, el momento en el que les toca recibir el tratamiento, ¿eso ya está afinado? Doctor Dabini, me preguntan, ¿cómo va a ser para atender correctamente a tantos pacientes? Porque justamente nuestro conductor Enrique ha sacado la cuenta, son cerca de más o menos de 4.500 pacientes en diferentes horarios. ¿Cómo va a ser el hospital para atender a tanta gente, tanta demanda, en los diversos horarios que ofrece este nosotomio? Exactamente. Hemos aumentado nuestros horarios vespertinos, a través de horas complementarias en nuestros médicos. Algo real es de que tenemos una gran demanda de pacientes, porque a través del CISA hay una gran cantidad de pacientes. La satisfacción que tenemos es de que podemos atender a la gente muy necesitada, que como repito, no tenían tratamiento antes. ¿De qué hora a qué hora es la atención, por favor? Son en horario de 8 a 2 y de 2 a 8 de la noche. Perfecto, perfecto. Bueno, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana aquí en este nosotomio. Como pueden ver, ya están atendiendo a algunos pacientes. Aquí estamos interrumpiendo un poco la labor de la enfermera. Como pueden ver, son aparatos que sirven para inyectar quimioterapia. ¿No, doctor? ¿Me corrige si me equivoco? ¿Sí? ¿Correcto? Así es, así es. Entonces, esa es la información que podemos traerle a esta hora de la mañana, compañeros. Declaraciones del doctor Moisés Tambini, director de este nosotomio. Adelante con ustedes en estudios. Muchas gracias, Manuel.